El problema dice que se mezcla de 300 mililitros de ácido sulfúrico 0,45 molar y 100 de ácido sulfúrico 0,9 molar. Y lo que yo te decía es que se puede hacer lo siguiente. En estos 300 puedo calcular que esto de molaridad, esto significa la par de molaridad. Es moles en mililitros. Eso es lo que corresponde a cada molaridad. Moles sobre mililitros. Ok, moles sobre mililitros. Sí, entonces puedo calcular cuántos moles, porque yo tengo que 0,45 corresponde si yo tuviese un litro o mil mililitros. Sé que hay 0,45 moles en un litro, pero no sé cuántos moles tengo en esto. Entonces, primero tengo que calcular cuántos moles estoy poniendo. Yo tengo en 300 mililitros. Claro. Quiero saber cuántos moles estoy poniendo en esos 300 mililitros. ¿Sí? Entonces, digo que en 1000 mililitros yo tengo 0,45 moles, ahora no pongo molaridad, sino que pongo moles del ácido sulfúrico. En 300 mililitros, ¿cuántos voy a tener? Es 0,45 moles por 300 mililitros sobre mililitros. Estos mililitros se van con esto y hago este cálculo. ¿Tenés calculadora para hacer el cálculo? 0,45 por 300 sobre mil. Da 0,35. 135, digo. 0,135 y esto entonces queda expresado en moles. Esto es en esos 300 mililitros que estoy agregando. Ese es el primer resultado. Hago lo mismo para esta otra parte. Yo sé que esta solución es 0,9 molar. Pero ese 0,9 molar significa que tengo 0,9 moles en un litro. El 1,100, esto es fácil la cuenta, es esto por esto dividido esto, es como dividirlo por 10, 0,09 moles. 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 Ahí, moles en 100 mililitros. Y ese es otro dato más que yo calculé. Entonces, en esos 300 estoy con 1,135 moles y en estos 100 es 0,09. Yo los mezclo, entonces sumo los moles de una solución más los moles de otra. Y la suma de estas dos cosas me va a dar, hago 0,135 más 0,09. 0,225. Y estos, ¿a qué hora es? En 400. Porque junté 300 más 100. Claro, porque también tengo que sumar la cantidad. Sumo la cantidad de moles y eso va a estar en 400 mililitros. Hasta acá, ¿les entiende? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, yo sé esta concentración, pero todavía no la sé. No sé cómo expresarla en molaridad. No sé qué. En 400 mililitros tengo 0,225 moles. Para poder calcular la molaridad de esta solución final, lo tengo que hacer en 1.000. Y eso es 0,225 por 1.000, dividido por 400. Esto es mililitros, esto es mililitros y esto era moles. Hago este cálculo y esto me da 0,5625. Esto es moles en 1 litro o 1.000 mililitros. Bien. Y esto es la expresión en molaridad. Quiere decir que la solución final tiene... A ver, ¿dónde lo escribo acá? ¿Dónde lo escribo acá? Ok. Y acá... En estos números no se puede redondear, ¿no? Tienen que ser los números completos que aparecen. Sí, salvo que te digan que lo tenés que expresar en dos decimales. O que tengas un valor periódico. Bien. Te conviene expresarlo así tal cual es el valor final, sí. Y acá ves que yo no usé ningún peso molecular. Sí. Solamente con la fórmula de molaridad. Claro. Bien. Se puede usar el peso molecular. Creo que se hace más largo el camino. Claro. Porque calculás, podés calcular la cantidad de gramos que estás poniéndole en esos 300. Si querés lo hago para que... Si en algún momento te piden una masa total o algo parecido. Pero para llegar a molaridad creo que es un poco más largo. Si querés lo hago. ¿Querés que lo haga? No, con esto está bien. Ah. Como usted quiera. Con esto lo entendí bien. O sea, sabiendo que la molaridad son moles sobre mil milímetros. O sea, solamente hay que sacar cada uno y después sumarlo. Claro. Para saber qué es lo que estás poniendo por cada solución que estás mezclando. Para saber cuántos moles estoy usando de esta solución de 300. Y cuántos moles en esa de 400. Vos vas a saber que esa cantidad de moles van a seguir quedando cuando los juntás. Pero ya van a estar en 400 el volumen. Y ese... Sabiendo eso, después tenés que hacerlo para mil. Para saber la molaridad. Claro. Si tenés... Pero primero se conecta a su sustancia. Claro. Si tenés algún otro ejercicio más para resolver. ¿Tenés algo que lo sepas o que... Creo que sí, debo tener... Por acá. Le estás...